¡Alégrese! ¡Bamba Marca! En vida tú me quisieras En vida tú me quisieras Estoy muerto ya para ti Solo éxitos Y porque nos alegres son ¡Nos alegres! ¡Y punto! ¡Algistante de edad! ¡Sus amores tira! ¡Y la mano se arriba! ¡Y eso! ¡La mano se arriba! ¡Y eso! ¡Los brazos arriba! ¡Y eso! ¡Panelón, cosalos! ¡Cuál es music! ¡Sí! ¡Sí! ¡Marcula Marquería! En ti no, no me quisiera sentida, no me quisiera de muerto Ya para qué no haya muerto, ya para qué En ti no, no me quisiera sentida, no me quisiera de muerto Ya para qué no haya muerto, ya para qué Por qué yo sé que algún día, por qué yo sé que algún día de este mundo Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día de este mundo me iré Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y si me lleve destino, y si me lleve destino Recuerdo, se alejero, me recuerdo, se alejero Y si me lleve destino, y si me lleve destino Recuerdo, se alejero, me recuerdo, se alejero Por lo que yo, sé que algún día, por lo que yo, sé que algún día Y a todos, se le acabaron, y a todos, se alejero Por lo que yo, sé que algún día, por lo que yo, sé que algún día Y a todos, se le acabaron, y a todos, se alejero El día cuando yo muera, a nadie me molestaré El día cuando yo muera, a nadie me molestaré ¡Ey, ey! Para la familia Becerra Para los amigos regresarán a Ñañay en Chocla, Perú Granos recuerdos ¡Ey! ¡Ey, ey! Oye, el rock Así Esa buendecita, buendecita, buendecita ¡Esa cerveja! A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes querer Para la gente de Lajas ¿Dónde está la gente de Lajas? ¡Arriba! ¡Voy a vivir en banda! ¡Santa luz! A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes querer Para mi gente de Llanco de... ¡Eso! ¡Finder banda! ¡Vamos a Llanco de Lajas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a Llanco de Llanco de Llanco de Llanco! ¡Uy, duro, duro! ¡Uy, duro! ¡Uy, duro! ¡Eso! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡Canta contigo! ¡Ya entramos! ¡Cómo! ¿Quién te ha dicho que soy casado? Dímelo por favor ¿Quién te ha dicho que soy pisado? Escucha, por favor ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¡Yo! ¿Quién te ha dicho que soy pisado? ¡Yo cantamos! ¡Vámonos! No soy casado, no soy pisado Soy solterito y enamorado No soy casado, no soy pisado Soy solterito y enamorado Y un saludo Para todos los solteros Y solteras del Perú Y el día es calderón Nos vamos a Santa Cruz ¡Uy! ¡A los mil paisitas! ¡A los coches que hay baños! ¡A los coches que hay baños! ¡Sí! ¡A los coches que hay negros! ¡A los coches que hay baños! ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Y quién te ha dicho que soy pisado? ¿Y quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy pisado? ¡Soltero! No soy casado, no soy pisado Soy solterito y enamorado No soy casado, no soy pisado Soy solterito y enamorado ¡Y arriba la soltería! ¡Eso! ¿Y dónde están las solteras? ¿Hay solteras o no hay solteras? ¡A los coches que hay baños! ¿Y qué me dices ahora? ¿Qué me dices de tu amor? ¿Y qué me dices ahora? ¿Qué me dices de tu amor? Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero amarrar Y mis hijos tendrán que salir Serme celos como su papá ¿Y qué me dices ahora? ¿Qué me dices de tu amor? ¿Y tú qué me dices ahora? ¿Qué me dices de tu amor? Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero amarrar Y mis hijos tendrán que salir Igualitos como su papá Igualitos Cheleros Peloteros Pero nunca mujereros ¿Dónde están los hombres fieles? ¿Dónde están los hombres fieles? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Fieles como Juárez y nada más! ¿Y tú qué me dices ahora? ¿Qué me dices de tu amor? ¿Y tú qué me dices ahora? ¿Qué me dices de tu amor? Yo contigo me quiero casar, yo contigo me quiero hablar Y mi chico tendrá que salir, igualitos como su papá ¡Alegre! ¡Sí, sí! ¡Ese vacío, ese vacío! ¡Viene y gracias a Carlos! ¡Vamos! Con los alegres, con los alegres, con los alegres vas a bailar Con los alegres, con los alegres, con los alegres vas a gustar Con los alegres, con los alegres, con los alegres vas a bailar Con los alegres, con los alegres, con los alegres vas a gustar ¡Feliz alegres! Por los alegres, por los alegres, con los alegres vas a bailar Con los alegres, con los alegres, con los alegres vas a bailar Con los alegres, con los alegres, con los alegres vas a bailar ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Grosalo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue!